posicionamiento en mamografía, proyecciones complementarias o adicionales. Primer proyección complementaria, proyección adicional que podemos encontrar, la proyección cráneo caudal con rotación medial. Esta rotación medial la hace el paciente. ¿Cómo es la rotación medial? La porción externa, acá estamos viendo la paciente donde está la cabeza y este es el hombro de la paciente. Esta va a ser la parte de los cuadrantes externos o la porción externa de la mama. Vamos a ingresarla, vamos a ingresarla hacia adentro, ¿cierto? Entonces la porción lateral de la mama va a ir hacia adentro, la vamos a jalar hacia adentro. Entonces la paciente va a tomar una angulación con respecto, en este caso al detector, ¿cierto? Va a rotar hacia adentro el cuerpo de la paciente. Esta proyección se realiza en cráneo caudal dependiendo del requerimiento del médico tratante o del médico radiólogo. Estas proyecciones se realizan una vez el médico ha evaluado las proyecciones básicas y decide complementar alguna imagen, ¿listo? En este caso, el tubo de rayos X, el mamógrafo no va angulado, ¿cierto? El equipo no va angulado a cero grados. En este, nosotros lo que nos interesa es evaluar toda la parte externa, incluyendo la parte de la axila, ¿cierto? Porque hay una rotación exagerada, casi que la axila de la paciente. Entonces eso es lo que vamos a evaluar. Vamos a perder información de los cuadrantes internos, ¿cierto? De la mama, de esa mama que estamos evaluando. Tomamos la proyección, hacemos la compresión y eso corresponde a una cráneo caudal con rotación medial. Ahora, una proyección cráneo caudal con rotación lateral va a ser lo contrario, ¿cierto? Entonces digamos que a lo que a nosotros nos interesa es que la mama rote hacia afuera, es decir, la paciente ahora va a girar hacia afuera y lo que nosotros vamos a hacer es una rotación de la mama, de la glándula mamaria, hacia afuera, ¿cierto? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los cuadrantes internos de la mama, ¿sí? Como lo estamos viendo acá. ¿Qué alcanzamos a evaluar? También vamos a alcanzar a evaluar el cuadrante interno de la otra mama, ¿sí? Y vamos a poder evaluar lesiones que puedan haber entre las dos mamas, ¿cierto? Entre los límites de las dos mamas y lesiones que puedan haber entre los cuadrantes internos de ambas mamas, como lo estamos viendo acá, ¿cierto? El cuadrante interno de una mama y el cuadrante interno de la otra mama. Entonces podemos evaluar los dos cuadrantes internos en la rotación lateral. Cuando hablo de rotación no es del tubo, sino el giro que yo le doy a la paciente y por consiguiente la glándula mamaria. Proyección cráneo-caudal exagerada. En esta debemos siempre tener presente que el borde inferior del porta-chasis no quede fuera del ángulo inframamario, ¿listo? Es una proyección cráneo-caudal donde yo voy a ingresar la paciente de forma exagerada hacia el equipo, la voy a jalar. En esta proyección, lo que a mí me interesa evaluar también es lo que de pronto en la oblicua media lateral no se alcanzó a evaluar de forma correcta, ¿sí? Entonces, digamos, el médico dice, quiero que me haga una cráneo-caudal exagerada sobre la axila. Entonces, a mí lo que me interesa evaluar es lo del cuadrante externo de la mama junto a toda la información que pueda abarcar en la cráneo-caudal de la axila. Entonces, en este, el tubo lleva una angulación de entre 5 a 10 grados dependiendo de la lateralidad del seno, ¿listo? En este caso, digamos que esta es la posición para el izquierdo, entonces angularon 7 grados, como es el número, hacia la izquierda. ¿Para qué? Para yo poder inclinar el hombro del paciente y poder jalar muy bien la axila y lo que el médico quiere evaluar. Son proyecciones adicionales o complementarias que muy pocas las veces las piden, pero que les pueden llegar a pedir alguna vez durante su vida. Proyección medio-lateral. Esta proyección recibe el nombre de medio-lateral. No es oblicua medio-lateral, sino medio-lateral. ¿Por qué? Porque primero el tubo lleva una angulación de 90 grados, ¿sí? En esta proyección, el haz de rayos X va a entrar hacia la parte media a salir a la parte lateral del paciente. Por eso se llama proyección medio-lateral. El paciente va a estar en posición vertical, ¿sí? El paciente no está recostado sobre el equipo, no está oblicuo. Esta nos va a servir para evaluar una lesión, evaluar la profundidad de una lesión, ¿sí? Si, digamos que en la cráneo caudal yo tengo en 2D, puedo ubicarla, pero en la oblicua de pronto no me va a dar un ángulo, digámoslo así matemáticamente, que la cráneo caudal va a ser el ángulo X, el eje X, y la oblicua medio-lateral va a ser el eje Y, ¿cierto? No me va a dar una profundidad. Entonces, digamos que este ángulo que voy a sacar acá, colocándolo a 90 grados, me va a dar dos imágenes donde yo puedo evaluar con exactitud dónde está localizada la imagen. Y esta se usa mucho para el momento en que se realizan las biopsias. Casi generalmente las biopsias se realizan en este posicionamiento. Entonces, acuérdense, la proyección medio-lateral sirve para evaluar la profundidad de una lesión. Siguiente proyección, la ateromedial es igual a la anterior, o sea, el tubo lleva una angulación de 90 grados, evalúa la profundidad de una lesión también. La diferencia es que la incidencia, en este caso va a ser por la parte lateral del paciente, a salir a la parte media del paciente. ¿Cuándo se usa una y cuándo se usa otra? Dependiendo de la contextura física del paciente, hasta dónde la paciente me permite hacerlo, de forma medio-lateral o de forma lateromedial. ¿Listo? El posicionamiento, casi que siempre los mismos criterios, que no se nos recorte la imagen, representar muy bien el ángulo inframamario, es decir, que no se nos vaya a salir del portachasis, que nos quede muy bien representado. Estamos viendo el ángulo en la imagen, el pezón de perfil, los mismos criterios de evaluación en todas las proyecciones. Siguiente proyección adicional, esta sí, casi que es muy común que la estén pidiendo, se llaman las proyecciones localizadas o focalizadas, también se llaman focos. Localizada o focalizada. Usamos estas herramientas, que son unas palas de compresión específicas, son mucho más pequeñas, abarcan solamente, digamos, que un espesor de unos 4 a 5 centímetros de radio, diferente a la pala de compresión grande, y donde es una paciente que ya se le realizó una mamografía previa, y el especialista requiere una imagen adicional de una lesión que le quieren caracterizar. Se realiza en las proyecciones básicas, entonces digamos que le piden unas focalizadas del seno derecho en tal cuadrante. Entonces yo le voy a hacer una cráneo caudal y una oblicua medio lateral solamente del seno que le están preguntando, que le están solicitando la proyección adicional localizada o focalizada. ¿Listo? ¿Para qué sirve esta proyección? Sirve para despejar una superposición de tejidos o densidades. A veces cuando los senos son demasiado densos, esa densidad de los senos nos puede simular una lesión. Entonces con la proyección focalizada o localizada, yo voy a comprimir solo esa área y esa área se me va a despejar, ¿cierto? Va a abrir todas esas densidades y voy a poder observar con claridad qué tipo de lesión es, si es normal o no es normal. Entonces aquí juega que la superposición también me va a permitir diagnosticar de forma errónea, digámoslo para los especialistas. ¿Por qué? Porque no hay una claridad. Entonces acuérdense que de acuerdo a los tejidos de la glándula mamaria hay una dificultad también diagnóstica, ¿cierto? ¿Para qué más nos sirve esta proyección? Para demostrar una lesión, de que al despejar la lesión, al comprimir solamente esa parte de la lesión, voy a demostrar que sí es una lesión positiva o negativa. Me sirve también para definir los bordes de esa lesión. Acuérdense que de acuerdo a los bordes de cada lesión es que yo puedo caracterizarlas en benignas o malignas. Entonces como vemos, la imagen es una pala pequeñita que va a comprimir solamente en la zona o el cuadrante donde está la lesión. Aquí lo estamos viendo en un cráneo caudal y en un oblicuo a medio lateral. Entonces aquí estamos viendo que esta es la imagen tomada cráneo caudal normal y esta es una imagen tomada con una pala localizadora o una pala de un cono de compresión, se llama eso también, ¿sí? Es focalizada. Por último, vamos a tener una proyección adicional complementaria que también la piden, no mucho, pero pues también la piden, piden mucho más las localizadas o focalizadas. en la cráneo caudal y en la lateral. ¿Y para qué nos va a servir esta proyección? Para caracterizar las microcalcificaciones. Está específicamente ordenada cuando hay agrupaciones de microcalcificaciones. Entonces, esto lleva un aditamiento, como es este, ¿sí? Que los traen todos los equipos y lo que hace es que el seno se va a alejar del detector y al alejarse aquí me va a permitir hacer un cono de zoom, ¿cierto? O de magnificación. Ese cono de zoom o de magnificación más o menos es de 25 a 30 centímetros y ese cono va a permitir que las lesiones pues se vean mucho más amplias, ¿cierto? Mucho más grandes y poder decir de acuerdo a esa agrupación o esa localización si son benignas o si son malignas. ¿Listo? El posicionamiento es el mismo, la compresión es la misma, salvo que aquí lo que nosotros usamos a diferencia de la localizada es un aditamento que me va a permitir alejar el objeto de estudio frente al receptor de la imagen, ¿cierto? usamos las mismas palas de compresión para las localizadas, ¿sí? Las palas localizadas, el aditamento para magnificar y el receptor de la imagen donde finalmente vamos a tener una imagen magnificada como esta. Digamos que acá estaba la lesión, ahí se hizo la compresión y nos va a salir esta imagen que nos va a caracterizar esas micro calcificaciones. Este estudio de magnificación también se puede hacer con las palas de compresión normales, ¿sí? Eso ya es a criterio del médico. A veces la orden complementaria viene y dice realizar compresión del seno derecho en el cuadrante tal con magnificación y focalización, ¿sí? O con foco magnificado o con imagen localizada magnificada. Entonces, cuando venga imagen en foco o imagen localizada magnificada quiere decir que yo tengo que usar estas dos herramientas. A veces solamente dice hacer magnificación en el cuadrante tal del seno tal, entonces yo puedo usar la pala de compresión normal y ubicar mi elemento para poder magnificar. Este elemento es el que me va a permitir magnificar, ¿por qué? Porque el seno se aleja del detector y pues la imagen va a ser mucho más amplia, ¿cierto? Esa es la proyección magnificada que evalúa o caracteriza las microcalcificaciones. gracias. 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 Gracias.